Como el día y la noche Cuando estamos juntos Somos dos planetas siempre en rotación Que cuando se encuentran no controlan la pasión Cuando estamos cuerpo a cuerpo Escapamos tú y yo fuera de este mundo Y en nuestra habitación Nos descontrolamos y empieza la reacción Cuando nos besamos Y tu deseo y el mío se juntan, llegan alineados Creando Un eclipse Un eclipse Un eclipse Cuando los dos estamos juntos Somos un único universo Y tú me marcas siempre el rumbo Para llegar a donde están tus besos Tú sabes lo que sientes mirándome de frente El mundo se detiene y ya no hay más Tus ojos no me mienten inevitablemente Lo nuestro no es pura casualidad Y en nuestra habitación Nos descontrolamos Empieza la reacción Cuando nos besamos Y tu deseo y el mío se juntan, llegan alineados Y el mundo se juntan, llegan alineados Creando Un eclipse 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 Empieza la reacción cuando nos besamos Y tu deseo y el mío se juntan, llegan alineados Creando un eclipse Un eclipse Un eclipse Un eclipse